... ...esto que se escucha alto, para ti... ...bueno... ...estamos indignados ante todo, por todo lo que está saliendo en los periódicos... ...desde el primer día, ya que todo lo que han puesto, todo es mentira... ...Ale era una bella persona, todo el mundo lo quería... ...esto no ha sido un ajuste de cuenta para nada, sino un tropiezo de la vida... ...él tan solo tiene una hija, él no tiene antecedentes penales, no es un delincuente... ...y aquí estamos todos para apoyar a su familia, ante todo eso... ...porque él era una gran persona y queremos justicia... ...que es lo que está faltando aquí en el pueblo de la línea, justicia. Ahora, ¿qué hable otro? No, yo no puedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién quiere ver? Cuéntame, ¿qué pasó? Exactamente no sabemos lo que ha pasado... ...lo que sabemos que esto no es justo... ...queremos que sea justo, que se haga un justicia... ...y han dicho que es un delincuente para nada, no es... ¿Habéis dicho que tenía antecedentes penales, no era mejor... ...jamás, no le sabía... ...no es lo que yo sepa, nunca, no lo ha tenido... ...entonces en este caso, que haya justicia mejor. ¿Y qué pasó esa noche de viernes? ¿Algún no lo sabía? El noche de viernes estaba yo en Madrid trabajando, que no sabía... ...mi primo y mis hermanos me han llamado que ha fallecido... ...el primo, el sobrino mío, casi más o menos... ...entonces lo que es, no es justo... ...y matar a una persona así tan... ...de esta manera de verdad que no es justo eso... ...pensamos de verdad que sea... ...justo la justicia, que se haga la justicia en este caso. Es un trabajador normal, yo le he conocido desde niño... ...que le he conocido desde niño hasta ahora... ...jamás, no he escuchado jamás... ...que ha tenido ningún tipo de problema de esta manera. ¿Qué tiempo llevaba él aquí en la línea? La línea más o menos, pienso que más o menos... ...lo que sea poco, ya va 15, 16, 14 años. De hecho, hay mucha gente de la línea que no es de color... ...y que también se suma... ...que le quieren demasiado, yo desde luego... ...desde sábado que llevo aquí hasta hoy... ...lo que he podido agradecer a la gente de la línea... ...y le agradezco mucho... ...y le doy muchas gracias por el pollo que nos están dando... ...todos, de verdad, que me alegro mucho... ...y a tener unas personas así como esta persona de la línea... ...quitando estas sumergüenzas que han hecho lo que han hecho, de verdad. ¿Ya ha habido detenciones? ¿Es lo que pedís justicia? Ha habido detenciones, pedimos la justicia... ...que sea, de verdad, una justicia justa. ...que no haga jamás que no se repita eso... ...porque no es justo que haga cualquier persona de esta manera... ...que se le maten de esta manera a cualquier persona... ...que sea un chino, negro, moro, blanco... ...todos somos personas iguales... ...pienso que esto no es justo que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias. Alguien de la línea, que me gustaría que me dijese cómo era Ale... ...que alguien que lo conociese... ¿Dile cómo era Ale? Habla, habla tuya, yo no sirvo para hablar por eso, mami. ¿Ale qué era así, cómo era Ale? Yo no sé hablar por eso. Habla a Jenny, su prima, ¿verdad? Sí, una buena persona. Amigo de sus amigos. No era consistivo para nada, ayudaba a todos los que podían ayudar... ...la portaba muy bien con todo el mundo, él era muy buena persona. ¿De qué era la tienda que tenía? ¿De comestible? De comestible. De comestible, tenía un negocio. No, tenía un negocio, pero era un bar, pero no tenía nada que ver una cosa con la otra. Él. Su vida ha sido eso, luchar por su negocio y por su trabajo y ayudar a todo el mundo... ...y emplea a mucha gente y portarse muy bien con todo el mundo. Y el arcohío, y tienen que pasar estas cosas, tío. Tienen que pasar estas cosas porque aquí no hay justicia. ¿Por qué entendéis que ha pasado? ¿Por falta de seguridad? ¿Por qué ha pasado? También, por todo. Por todo. Pues no actúa la ley en condiciones, pues no actúa la ley en condiciones... ...porque una persona con una montaña de expedientes no puede estar andando por la calle... ...como otra persona normal. Tienen que esperar a que pase un caso de esto... ...para que haga nargo. Si no, no hacen nada. Así que está, España. Así. Eso es lo que hay aquí. De la viuda. Él era mi cuñado y yo lo que quiero decir es que un hombre que llevaba más de un año... ...en busca y captura, se ha paseado por toda la línea, todo el mundo lo ha visto... ...y no se le ha acogido. ¿Por qué? ¿De qué manera está tratando aquí de cómo nos podemos amparar a la policía... ...que nos ampara a nosotros y la justicia? Un hombre que había salido hace dos días... ¿Se refiere a presuntos vecinos, claro? Sí, claro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y lo que queremos es eso, que no vuelva a pasar más con ninguna persona porque se pasa. Yo era mi cuñado y era un tío de puta madre. Y esto no puede poder avanzar. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Porque una cosa que no se... ¿Por qué Ale? ¿Fue una cosa de destino? ¿Decían que no se trata de un ajuste de cuenta? No, a ver, ellos primeramente tuvieron un intercado porque intentaron entrar en... O sea, él tiene un bar, tiene dos negocios, un bar y una tienda y en el bar pues una vez intentaron... ...incluso con una navaja y demás, pues agredirlo. Había una menor, que es mi sobrina, estaba de por medio y fue lo que acarreó a esto. Entonces, ese hombre estaba en busca y captura por el tema que lió primeramente allí en el bar. Y claro, esta gente pues tenían pendiente con él eso y hasta que no han acabado, no han parado. Entonces, es triste WhatsApp que una persona que esté más de un año en busca y captura y que se ha paseado por toda la línea, que la gente lo ha visto, que no se le haya acogido. A mí la policía me dice que le hace falta una nota del juez para poder entrar en su casa. Pero no ha estado en su casa, encerrado, este tiempo. Ha estado paseándose por ahí. ¿Sabes? Entonces, que no vuelva a pasar y a ver ahora qué cara dan el señor comisario o el mandamada aquí de la comisaría de la línea, a ver qué cara le pone a esto. Muy bien, Francis. Muy bien. Venga, vamos. Mira, cuando la problema ha pasado, esto con esto, muchachos. Esto muchachos, como ya sabes, como la problema ha pasado. ¿Qué nos puede decir? Esto. Mira, yo lo que quiero decir, España, o mucho más la línea, que tiene más seguridad. Me parece que aquí no tiene seguridad. Una persona que va con el cuchillo, con la pistola, no se puede. La gente tiene que ser buena persona. Pero va un cuchillo, lo que sea, andando así, parece que va de guerra o yo que sé. Y cuando pasaba esto, mira, yo me cero a la tienda, digo, voy a tomar una café. Y justamente, el dueño del bar, la gente que estaba ahí, y le han dicho, el tío, le han dicho que, mira, este chaval que sentaba ahí, es primero de Alex. Y el tío saca la cuchilla y dice que me va a matar a mí. Y gracias a ellos, que me he defendido, me cortó el dedo. ¿Usted fue después de ese día, no? Este mismo día. Y luego, y luego, casualidad, Alex me llamó. Y me dice, oye, ¿dónde está? Y le he dicho, mira, el tío que tú tenía un problema con él, y dice que me va a matar a mí. Y justo venía Alex. Y nos subimos al coche, ellos vienen con el paro, con las pistolas y así. Y Alex, cuando bajaba la pierna, ahí mismo la han pinchado. Por favor, lo que estoy pidiendo es que tenemos más seguridad. Por favor. De verdad, ya no se puede. Lo que ha pasado ahí ya, de verdad, es una asquerosa. De verdad, y lo siento mucho a los españoles. Lo siento. Gracias.